Sí, ¿no? Buenas tardes. Espero que ya todos hayan, ahora sí, estén bien alimentados y preparados para esta segunda ronda de Webprendedor. Mi nombre es Claudio Cocillo. Soy mexicano. Radico en Barcelona. Y soy el director para Latinoamérica de AppCircus. Hoy voy a hablar con ustedes algo que se ha venido hablando hace mucho tiempo y que estamos viendo apenas este año lo que ha sido el surgimiento de las tecnologías móviles para emprendimiento. Entonces, y mi charla de hoy es el Futuras Móvil. Voy a hablar de tres cosas. Básicamente el ecosistema, ¿sí? Cómo es la creación de tu aplicación y también la promoción, que sabemos que no son cosas fáciles de hacer ninguna de las tres. ¿Cuáles son los grandes retos y los grandes cambios que se avecinan? Cada vez más estamos viendo que la gente está consumiendo contenido en el móvil. Por ejemplo, en el caso de México, hay más líneas móviles que fijas. Entonces, esto es una oportunidad que hay para ustedes los desarrolladores en aplicaciones móviles. Y aquellos de ustedes que quieran empezar a desarrollar una aplicación móvil, de darse cuenta que eso es un gran mercado. Pero ha cambiado. O sea, ahorita hemos hablado de muchas startups, pero yo lo que vengo a decir es de que este modelo no es tan escalable para Latinoamérica, porque tenemos recursos limitados, ¿sí? No, excepto aquí de Chile, no atraemos tanto talento, por lo cual crear un equipo se requiere de el business guy, el diseñador, el que hace marketing y el desarrollador también. Tenemos miles de cosas que tenemos que hacer entre medio para lanzar nuestra startup, que es hay que crear nuestro propio ecosistema. Es tu website, es todo tu canal de distribución, la logística, X, Y, Z. Pero hay todo un ecosistema que tenemos que hacer nosotros para poder lanzar nuestra startup. Y después hay que encontrar un modelo de negocio, ¿no? Porque se dice, hay que crear algo y ya después te enterarás. Ese es el modelo de una startup. Lo que yo digo es que hay que crear Start App, ¿sí? Donde si eres un desarrollador nada más, puedes empezar a hacer esto. No requieres de un equipo, o sea, tú y tu ordenador y nada más tu cuenta de Apple o de Google, con eso necesitas nada más. Los canales de distribución son súper sencillos. Nada más tenemos los App Stores. Están surgiendo algunas alternativas, pero hoy por hoy nada más es un solo canal que es a través de los App Stores. Y el modelo de negocio pues es súper sencillo. Ahorita vendes lamentablemente a través de los App Stores. Y Apple pues se lleva ese 30%, ¿no? Y te dice, gracias por todo tu esfuerzo y venga para acá el dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, esto también simplifica la manera en que tú vas a crear una Start App. Y eso es un poco lo que voy a hablar el día de hoy. Bueno, no es tan sencillo. Hay algunos retos. Muchos de ustedes, a ver, levante la mano quién es desarrollador móvil y se dedica a eso. Wow. O sea, tres. Nada más. Bueno, los demás de ustedes, ellos ya saben cuál es alguno de los pain points que voy a hablar hoy o aquellos puntos de dolor en los cuales, o los retos que se enfrenta una Start App. Hay bastantes plataformas. Android, iOS, y muchas de aquí que les debería poner una crucecita de rest in peace, ¿no? Pero bueno, siguen ahí. O sea, son plataformas, aunque huevos o webOS ya se murió. Bada por parte de Samsung también. Pero bueno, hay plataformas. Y muchas tiendas. O no. Hay 73 App Stores nada más ahorita para Android. Estamos contando con Amazon, se está acercando muy fuerte y está compitiendo contra Google, pero solamente hay 73. Y son relativamente pocas, porque muchas de estas están enfocadas, son de nicho. Y más al rato voy a hablar de ello. Hay unas que nada más aceptan open source, hay unas que, por ejemplo, no aceptan aplicaciones de pago. Entonces, todo esto es un reto. Tienes que saber en dónde te vas a enfocar y en dónde vas a promocionar tu aplicación, ¿no? Ah, una oportunidad. A SaaS. ¿Pero qué está diciendo el mexicano? Android App Store Submission as a Service. ¿Sí? Este es apenas una palabra buzzword que se acaba de inventar. Acabo de regresar de Android Open y lo dijo Jesse Vincent arroba obra. Muy buena la charla. Si se pueden ir a Android Open.com, ahí pueden ver la charla que dio. Pero esto ahorita es un dolor que se tiene. No hay la manera de subir a las 73 App Store de golpe. No hay manera de sindicalizar. Como nada más hay tres personas que desarrollan para móviles y lo demás son puro web, ahí está su oportunidad para hacer el siguiente billón de dólares. ¿Sí? Ok. Vamos un poco a aterrizar y ya vamos a las aplicaciones móviles. Hay muchos que aquí no saben lo que es. Pues bueno, tienes que empezar con algo y tienes que elegir. O sea, ¿quiénes son tus usuarios? O sea, al final, hemos visto como lo vimos en App Circus que a veces son las aplicaciones un poco para medio mundo, lo cual está bien. O sea, hay que ser agresivo. Pero lo dijo David Wickley el día de ayer. O sea, tu idea es así de grande pero tienes que empezar así. Entonces, tienes que elegir tu usuario. A ver, está bien que el amor al arte y que nos guste codificar y todo eso, pero tienes que obtener ingresos, joder. O sea, es que no puedes estar ahí nada más regalando las aplicaciones de gratis, ¿no? O sea, tienes que tú identificar dónde vas a obtener estos ingresos. O sea, no nomás puedes ir a lo pendejo. O sea, tienes que identificar tus ingresos. ¿Dónde voy a obtener mi dinero? Y si quieren regalar su trabajo, pues hay muchos ONGs que están ahí. Déjense perder su tiempo y vayan ahí con Greenpeace y estén ahí entrevistando en la calle. Yo creo que ahí sacaría más provecho. Y también, a ver, no hay fácil implementación que sea de código. Estamos hablando de implementación a nivel de proceso de negocio, a donde tú vas a ir. Entonces, ¿a quién tienes cerca? O sea, si realmente, en mi caso concreto mío, o sea, mi padre es desarrollador inmobiliario. Entonces, bueno, pues me acerco ahí porque ahí tengo acceso a data sets, tengo acceso a contactos y todo eso. ustedes mismos tienen que pensar a dónde van a ir que tienen fácil implementación. Porque una cosa es muy cierta. Aquí son de dos a tres meses y si el app no tira, next one. No hay nada aquí de que seis meses, nueve meses, un año. Eso no existe aquí. pero lo más importante de todo es que tienen que hacer algo que amen, que el usuario lo ame, que lo ve y diga, ¿sabes qué? Esto es. Me enamoré. Venga, la descargo. Y eso te da lo que es bocoreja, ¿no? Word of mouth. Pero tienes que enamorarlos. O sea, no nada más porque su tecnología detrás es una chingonería, no significa absolutamente nada. O sea, tiene que ser algo que lo amen. Los usuarios y que ustedes también tengan esa oportunidad de poder vender todo ese empuje que tienen. Latinoamérica es todo movilidad. Yo soy un claro ejemplo de ello. Yo nací en Hermosillo, Sonora. A los seis meses me fui a Mexicali. A los 12 años me fui a Tijuana. De Tijuana me fui a San Diego. Estuve dos años ahí y después de ahí me fui a Barcelona. ¿De aquí cuántos son nacidos en Santiago? Que levanten la mano. Hostia. O sea, que aquí, bueno, no, 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 eso es importante. Eso es importante. Yo hago esa misma pregunta en México y es al revés. O sea, la mayoría de la gente es de fuera. Eso quiere decir que tal vez aquí en Chile no hay la cultura de la movilidad. Pero si te vas a otros países, Argentina, Brasil, Colombia, la mayoría de la gente siempre se está moviendo. Aquí tal vez Chile, pues es cierto, son cuatro millones. O sea, es una cuarta parte de lo que hay en México de EFE. Y ya les diré que eso sí que es un monstruo. O sea, hay esta cultura de la movilidad, pero por ejemplo, hemos visto varios casos de gente que son de Latinoamérica que se han ido a San Francisco, algunos se han ido a Europa, algunos han migrado a otro país de Latinoamérica. Entonces, sí que existe esa cultura de la movilidad. O sea, ¿cuántos de aquí, que levanten la mano, quién no ha pensado en irse a San Francisco? Ah, ¿ustedes se van a quedar aquí? Bien. Ah, no. O sea, ¿quién de ustedes no ha pensado en irse para allá? O sea, ¿quién dice, yo no me voy para allá? Ya no me voy a ir. Todos nos queremos ir, todos queremos movilidad. cuando hagan sus aplicaciones, ¿sí? O sea, nosotros somos una generación que lamentablemente no vamos a ver lo que viene hacia futuro. O sea, yo veo ahorita niños críos de 10 años que textean más rápido de lo que yo tecleo en el ordenador. Pa, 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 pa. Madre mía, güey, yo ahí voy como burro. Hostia, ¿cómo va esto? Y le pido, por favor, al iPhone que me corrija mis errores ortográficos, ¿sabes? Pero hay gente que son, o sea, es otra cultura. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Cómo crear la app? O sea, ahora sí, vamos a meternos un poco más hacia el proceso de cómo vas a tu, esa gran idea que tienes de la aplicación móvil, cómo la vas a aterrizar. O sea, al final, ¿cuál es su propuesta de valor? O sea, tiene que ser aparente. Cuando hagan una aplicación móvil, por favor, como lo haces, el SOS Mi es un ejemplo así, es nada más un pinche botón. Nada más. O sea, tiene que ser así, no digo que el diseño tiene que ser un botón, pero sí la propuesta de valor. Es cuando alguien me va a secuestrar, yo le doy clic y alguien, ojalá Dios, me vaya a salvar, ¿no? Pero así tiene que ser aparente. O sea, que esto, pum, le doy clic y ya, o sea, yo ya sé qué es el valor que estoy recibiendo. No me voy a hacer pajas mentales, a ver, uy, pues, ¿qué recibiré de esto? Porque entonces no voy a tener descargas. O sea, al momento que yo le doy al usuario tiempo para pensar, o sea, no, tiene que ser en un segundo, dos segundos, tiene que ver el valor en tu aplicación. Aquí, ¿qué hace falta? O sea, ya ustedes vieron la imagen y ya saben que es lo que va a ir ahí, ¿no? ¿Sí? Así tiene que ser. O sea, tiene que ser una necesidad real. O sea, a ver, no estoy hablando de que la niña va a poder ahí andar pedaleando así por el aire. Claro que no. Tiene una bicicleta debajo. ¿Sí? O sea, así tiene que ser. O sea, en cuanto vieron la imagen ya sabían que iba a salir después. Así tiene que ser una aplicación móvil. O sea, si no es así aparente, están, como dicen en México, cagando fuera del hoyo. ¿Vale? Entonces, sí, o sea, es que muchas veces la gente no entiende cuál es su aplicación. O sea, cuál es el valor que aportan. O sea, y entonces, si creas la solución adecuada, la gente rápido sabe como qué es lo que viene después. Vamos a hablar de oportunidades. O sea, ya vamos aquí, ya sabemos que tenemos una propuesta de valor, pero dices, bueno, pues, ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde va a estar la pasta? ¿Dónde va a estar la plata? ¿Qué dicen aquí? ¿Están las empresas y las pymes? Rendimiento. O sea, ya lo, o sea, no es nada nuevo, ya todos lo sabemos. O sea, el tiempo y el dinero es lo que le da el aceite a los engranajes de una empresa para seguir rodando. Y si tú te metes dentro de esos procesos, créeme que tienes un muy buen negocio. Y realmente las aplicaciones a veces se divagan un poco de esto, ¿no? O sea, ya lo vimos a la gente que el chileno que vendió su empresa a Grupon. Es esto. Puro rendimiento. Agilizar procesos de negocio. Una cosa es el rendimiento, es que tú, su dinero y su tiempo, ¿qué tanto se lo vas a maximizar? Y otra cosa es qué tan rápido vas a acelerar sus procesos o le vas a quitar complejidad. ¿Sí? Eso es súper importante. O sea, quitarle complejidad a sus procesos de negocio y el móvil es, es que, esto, o sea, no es ni, va aquí. O sea, sí. No tengo que ni instalarle nada, ni cables, ni licencias, ni nada, nada. Entonces, eso ténganlo mucho en cuenta. Algo muy importante, el soporte, señores. ¿Sí? Es que, es tan sencillo. ¿Sabes qué es lo que hace y quiebra una app o le da la popularidad? El soporte que le des a la gente en los foros. O en los comentarios. Así de sencillo. No es ni levantar el teléfono ni mandarles un tweet. Es ver que te están poniendo ahí la gente y darles el soporte. Y eso sí que lo puedes cobrar. Y a precio premium. O sea, si tú tienes una propuesta de valor muy aparente y quieres ofrecerle el soporte de eso, te lo van a pagar. Después estamos todos los usuarios, ¿no? Que es generalmente aquí donde se enfoca la mayoría de las aplicaciones. A ver, comunicarse con su red social no es Twitter ni Facebook ni hostias, ¿eh? Es cómo llego a mi maldita agenda de contactos. Aquí está mi red social, aquí está mi mamá, aquí está mi hermana, aquí está mi business partner, aquí está mi inversor, aquí está, aquí están. Mi red social, qué chingado va a ser ahí. Conectarme a Twitter y... Aquí. A ver, hay plataformas que no te lo dejan. Apple. Pero ustedes, o sea, si realmente se presiona a Apple para que tengamos acceso a toda la lista de los contactos, a realmente a todas las features del smartphone, se puede hacer. Nada más que doblamos las manitas, nos cobra el 30% y le decimos gracias y compramos nuestros ordenadores de 1,300 euros. Madre mía, pero lo hacemos, ¿no? Y ahorita ya con el iPhone nuevo ahí todos vamos haciendo eso. Pero es comunicarse con su red social, que es tu agenda de contactos. ¿Cómo maximizas eso? ¿Cómo puedes llegar? Android es más permisivo en eso. Blackberry, pues bueno, ojalá pudiera decir otra cosa. El compartir experiencias, tampoco estoy hablando de tomar las malditas fotos ni hacer el maldito check-in aquí donde estoy. Es... Eso es contenido y cómo monetizo el contenido. ¿Sí? O sea, no es realmente tú acelerar tu proceso de fotos, no. Es todo el contenido, toda la información que te está generando el teléfono, ¿cómo voy a monetizar eso? ¿Sí? Entonces, y eso es porque compartes una experiencia. User generated data. ¿Sí? Súper efectivo y ahorita las empresas pagan muy buen dinero por eso. Entras a temas de privacidad también. Hay que tener un balance. Ocio. todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Vamos a internet, consumimos contenido de ocio. Hay que puedes vender los teams, extensiones, o sea, ya lo hacemos en juegos. Angry Birds es un claro ejemplo. ¿Quieres más niveles? Págalo. ¿Sí? Pero hay que ser un poco más creativos. O sea, ¿por qué no podemos, digamos, de yo hacer, customizar los malditos pájaros? O hacer yo mi mismo pájaro y meterlo ahí. ¿No? O sea, son todas estas dinámicas que ustedes tienen que ya no agarrar los modelos ya existentes y copiarlos y hacerlos. Ahora, no va a ser un pájaro, sino va a ser un nopal volando. ¿No? No, no, no. O sea, que realmente piensen bien cómo le van a dar la vuelta de la tortilla. Un ejemplo. Video Time Machine. Estos canijos tienen cuatro meses y son el número dos en el App Store. ¿Qué ofrece? Ocio. Yo entro, y la aplicación cuesta, señores. O sea, esta gente está haciendo dinero. No son un one hit wonder. La gente, te descargas la aplicación, le dices, ¿qué año quieres ver videos de música, de cualquier vertical que a ti te guste y te los enseña en el móvil? Y es de un chaval de Nueva York. ¿Vale? ¿Qué les impide a ustedes chilenos de hacer algo así? Nada. ¿Quién es el número uno? Street Fighter. 50 mil dólares diarios, señores. O sea, esta gente se está forrando, no chingaderas. ¿Sí? O sea, ojo, son 50 mil dólares diarios. O sea, iba a ser un comentario, pero mejor no me abstengo, porque si no después en Tijuana me van a decir de algunas cosas que no, no se pueden. Pero esto es casi igual que vender droga, tío. Ok, ya, un ejemplo más realista, un ejemplo más realista, ¿no? Al final. Porque sí, está toda madre, o sea, si íbamos a 50 mil dólares, ahí está el pinche mexicano hablándome pajas mentales, no. Hay aplicaciones que lo están haciendo, ¿sí? Kiten Mail es una aplicación para leer el mail, tío, en el móvil. Está haciendo 5 mil, 6 mil dólares. Y aparte tiene una versión que es open source, que es el Kiten Mail, ¿vale? Entonces, sí que se pueden hacer. O sea, sí, o sea, y por qué, o sea, y lo sabes que es lo más interesante, que las aplicaciones que son para Latinoamérica son menos competidas que las que están en Estados Unidos. Yo sé que ahorita se habla de que vayámonos al internacional, y que sí, que somos, que podemos, tío, pero si tenemos aquí el mercado, ¿qué vamos a hacer ahí y ir peleando con los gringos? ¿Sí? Si cuando el mercado y donde podemos posicionarnos ahorita es en el propio, ¿sí? Eso no quiere decir que no vayas a competir, pero primero vienes, haces tu lana aquí y ya después vas y le das en su madre a los gringos. ¿No? Ok. Hay que hacer algo chingón. O sea, ya de las aplicacioncitas y hay que hacer algo realmente que sea relevante. O sea, algo que la gente se enamore de lo que vas a hacer. O sea, ya, ya, antes teníamos la excusa, es que aquí no tenemos la capacidad. Ya. O sea, ya, esos tiempos se acabaron. ¿Sí? Hay que estar en diferentes app stores. Lo siento, es una hueva, es una flojera, sí, pero tienes que estar en ellos porque va a haber verticales en donde tú vas a poder, pues bueno, vale que no vas a tener las 50 mil descargas, pero 5 mil son muy buenas. Repártelo entre 10, 15 app stores, ya tienes 65 mil. Y aquí estoy hablando de diarias. O sea, si realmente tienes algo muy, muy bueno. Entonces, piensen en eso. O sea, qué app stores, estudienlas también. Hay unas que, por ejemplo, son para nada más para proyectos open source. ¿Sí? Ahorita, son 73, y ni modo ponerse un chorizazo, pero si me mandan un tweet, yo les mando la liga donde están todas las 73 app stores, ¿vale? Tan sencillo, el maldito icono, por favor. O sea, échenle huevos y hagan un buen diseño, ¿no? Ya lo habían dicho en las charlas anteriores. Sí, páguenle a alguien, pero que te hagan un muy buen diseño de tu icono. Porque al final, cuando entran al app store, es lo único que ven. A mí me da igual tus descargas, a mí me da igual tus reviews, a mí me da igual lo que sea. Porque la gente normal, no común y corriente, como dicen a veces, nada más ve el icono. No ve más. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor. ¿Alguien conoce App Backer? Levante la mano. Vale, pues por lo menos App Backer es lo mismo. Kickstarter, sí que conocen, ¿no? Vale, es lo mismo, pero para aplicaciones. Échenle un ojo, vean ahí, vean qué se está moviendo y por ahí pueden conseguir su dinerito también, ¿eh? Algo muy importante y algo que es un dolor en... es un dolor muy fuerte. Es la analítica, señores. La analítica. O sea, de dónde están viniendo, a dónde van, de qué parte. Y eso, uno, pueden venderla a dos partes, tanto a las empresas como al propio usuario, ¿sí? Téngalo en cuenta. No hay... Hay opciones ahorita de analítica, pero apenas estamos en pañales. Ahí hay 50 modelos de negocio para aplicaciones, ¿vale? Yo subiré esta aplicación, el Slideshare y ahí también lo pueden bajar, ¿vale? Ok, vamos a hablar de lo malo, cómo joder tu app, ¿sí? Y aquí esto tiene mucho que ver que los desarrolladores y la gente de developers pues somos entrones y le entramos a los chingazos y queremos al toro por los cuernos. Pero no somos buenos promocionando una aplicación, por favor, señores. O sea, ya, yo creo que ya estamos como grandecitos como para aprenderlo. Consíganse a alguien que se... O sea, al César, lo que es el César, ustedes se dedican a desarrollar y agarran a un partner y se dedican a promocionarlo. Y mal le vale que esté bien, pero si no, lo jodes ahí. ¿Sí? O sea, si no consigues un partner que te lo promueva bien. ¿Por qué? Porque evítenme la pena ajena, señores, ¿eh? O sea, veo cada cosa. Ahí va el nivel pero boom, 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 messengers y lo están en Hacker News y bla, bla, bla. Ahí están... No, no sabes vender. Déjate de cosas, ¿vale? No digo que no sea un buen lugar para que pidan feedback, ¿eh? Una cosa es pedir feedback, otra cosa es llegar y a vender. Estamos hablando de llegar y a vender y promocionar tu app. Recibimos así de correos en maestros del web de gente que, oye, ¿puedes probar mi app? ¿Puedes probar mi app? Señores, no tenemos tiempo. Es la verdad. Aquí estoy, si me quieren ver afuera, me quieren enseñar su app, con gusto se las veo. Pero mails y todo eso, no. Veanme en persona, oye, Claudio, ¿sabes qué? Mira, que esto es el otro, yo con gusto los atiendo, ¿sí? Pero por favor, evítense de mandarnos mails, nadie los revisa, ¿sí? Los videos. Igual, igual que el maldito icono. Si no saben hacer videos, por favor, o sea, no los hagan, páguenlos. ¿Qué les cuesta? 500 dólares, 600 dólares. Y la retribución que pueden tener por eso, señores, es mucho más alta de lo que esperan. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Cada dólar que le metan a un buen video, un buen trailer, va a reedituar en bastantes usuarios. A ver, aquí, si lanzan una aplicación navideña, pues sí, lancen en diciembre. Pero si no, evítense el diciembre. O cuando Apple va a lanzar el iPhone, por favor. Sí, dejen que pase ya la marea, y ya después lanzan lo que tengan que lanzar. Ok, vamos a hablar ahorita de cómo promocionar tu app. No es sencillo, no hay una fórmula matemática, no voy a llegar aquí, ¿sabes qué? Mira, vas a poner unos 3 y 50 mil usuarios son tuyos. Jamás. Hay que currárselo, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque hay infinidad de apps. O sea, al final eres un número más, lo siento, yo sé que su idea es cojonuda, ¿sí? Pero, eres un número más. Ok, ¿cómo te vas a dar a conocer? 73 app stores hay. ¿Sí? Amazon es una muy buena oportunidad ahorita. No está muy poblada, puedes posicionarte relativamente bien ahí. No hay el dinero que hay en iTunes, en el app store de Apple, ¿vale? O sea, ya les advierto eso. A ver, al rato me van a decir, oye, ese pinche mexicano me dijo que iba a ganarme una millonada, los 5 mil dólares ahí no están. Eh, apenas está empezando, ¿vale? Pero es como todos, es igual que cuando Google empezó a indexar. O sea, los primeros que indexó ahorita ya chingaron, porque están bien posicionados. Lo mismo están pasando en los app stores, ¿vale? Hay que, tienes que tener una balanza. Tú no puedes agarrar y tirar la red. O sea, ahí van, 50 mil usuarios, venga. No. No se puede. O sea, tienes que, dependiendo de tu mercado donde esté, el tipo de usuario que tengas, vas a poder, uno, sí que tirar la red. Y otro, pues ni modo, compadre, a pescar. Y uno por uno. Y te va a costar y te va a decir, ¿para qué esto? ¿De qué sirve? Las aplicaciones móviles supuestamente son globales. Y que, bla, bla. Nel. Hay que a veces tirar nada más la caña. Pero, siempre y cuando, vayas a monetizar cada uno de ellos. Por ejemplo, hay una aplicación, que se llama, que te controla el tiempo aire de tu teléfono móvil. ¿Sí? O sea, le pones una lista de los, de los 10 contactos directos que te da Movistar, Hotel Cell, o Claro, para llamar este, que tienen que, y que te da cinco minutos gratis. Y la aplicación lo que hace es que te empieza a marcar, a remarcar, a remarcar. O sea, y en los cinco minutos, cuelga y vuelve a marcar otra vez. Y cuesta, creo que son 200 pesos, que son alrededor como de 15 dólares, la aplicación. Y están vendiendo. O sea, el, el, el hecho de, del 99 centavos, ¿quién compra cosas de 99 centavos que sean relevantes? Nadie. Nadie compra cosas de 99 centavos que sean relevantes. Ténganlo en consideración cuando vayan a poner el precio a su aplicación. ¿Vale? Porque eso significa, si es 99 centavos o 50 centavos, tienes que tirar la red, compadre. No hay de otra. Porque es la única manera que vas a hacer dinero por medio de volumen. Pero si tú cobras 15, 15, 30, 45, ¿sí? Entonces, ténganlo en consideración. Ventajas de Latinoamérica, que tenemos la mayor interactividad en redes sociales. Entonces, que sí que se puede tirar la red. ¿Vale? Ténganlo eso mucho en cuenta. Los países punteros, ya lo sabemos. No tenemos que decirles. O sea, ya todos lo sabemos. Chile está ahí el cuarto. Si es que ahí vamos echándole ganas. ¿Cómo promocionar también? Eventos, ya lo hemos visto. Pero también hay alternativas. ¿Sí? O sea, también véanlo. Me da un poco de tristeza que no hay un Mobile Camp aquí en Santiago. Váyanlo pensando para hacerlo. ¿Vale? Super Happy Dev House tampoco hay. ¿Por qué no se juntan? Aquí los hackatones, ¿por qué no hay de los de fines de semana como lo hay en Estados Unidos? Váyanse juntando, señores. Es que no hay otra manera. Porque al momento de ahí, ahí recibes feedback automático de tu aplicación y también boca oreja. ¿Sí? Por último, es con lo que me gustaría dejarlos, independientemente de que haya una aplicación móvil o una aplicación web, es de que ustedes van a forjar el futuro de Chile. Y de ustedes depende qué tan brillante va a ser. Si hacen esta combinación de tres factores súper importantes. O sea, ahorita el mundo es complicado y sí que es una mierda. Pero están de nosotros de darle la vuelta a la tortilla con tecnología, comercio y algo de humanidad, señores. que no somos robots, no somos números, somos personas. Con esto los dejo, señores. Muchas gracias por todo. Afuera les contestaré todas las preguntas que quieran. Ahorita nada más, solamente una. Así es que lo siento. ¿Por qué no lanzar? ¿Por qué no lanzar? Ah, sí, 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 por eso. La pregunta es, ¿por qué no lanzar en diciembre o en fechas punta? ¿Sí? Sobre todo para la industria móvil. Esto es porque la industria ahorita se está enfocando solamente en ese gran lanzamiento. Si es diciembre, es época de compras. Realmente nadie se va a molestar por comprar aplicaciones móviles. ¿Sí? Se va a molestar por comprar un ordenador nuevo, el nuevo MacBook Air, ¿no? O el nuevo smartphone, ¿sí? El nuevo BlackBerry. Perdón, no, no es cierto. BlackBerry, no. Este, Android, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a enfocar. No en tu aplicación, créeme que eres muy pequeño. Si eres una empresa como Robio Mobile de Angry Birds, ahí sí. O sea, por ejemplo, ellos sí que lanzan en diciembre. Pero es que tienen un user base que te acojonas, tío. O sea, entonces, ahí sí. Pero cuando estás empezando, no. Porque realmente eres irrelevante. Eso no quiere decir que no tengas una propuesta de valor. Nada más simplemente eres irrelevante en ese momento. Entonces, escoges mejor una buena época. Una buena época, y a la gente que está haciendo aplicaciones móviles, y no es por, a ver, no soy de Barcelona, pero sí es por alabar, tienen que venir al Mobile World Congress. O sea, realmente, empápense de lo que es la industria móvil. ¿Así es donde está Nico? Ahí está la gente, los creadores de Skype, ahí está la gente de Singa, ahí está la gente, el que quieras, ahí está. Está a casi seis, siete pasos, y le compras una cerveza, y le puedes hacer tu pitch. toda la industria móvil se concentra en Barcelona para el Mobile World Congress. Y es a donde le vamos a dar la oportunidad a un chileno que gane aquí en Up Circus de estar ahí. Y bueno, señores, muchas gracias. Acabó mi tiempo. Nico, seguimos. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.